Área 52 Porque vamos un paso más allá Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a Área 52, su rincón del misterio en Radio VRJC Hoy tendremos un programa de lo más variado, desde las últimas noticias de actualidad, pasando por un reportaje sobre cine y terminando con nuestra tertulia Además, desde el grupo Epta contaremos con la presencia de la especialista en el mundo de lo paranormal, Laura Redondo, que contestará vuestras preguntas Comienza Área 52 Empezamos el programa dando un repaso a nuestra misteriosa actualidad de la mano de John Burgoa Muy buena John Muy buena Sarva ¿Qué nos traes hoy? Pues tenemos varias noticias que comentar con nuestra audiencia, seguro les va a interesar Si te parece, comenzamos con la última que nos ha llegado hace unos días ¿Qué dirías si te dijera que hay vida extraterrestre en Venus? Que sería una noticia bomba para dar Pues te lo comento Hablamos de Venus, donde ahora se centran los debates sobre la vida extraterrestre Debido a unas declaraciones del científico ruso Leonid Sanfomaliti, quien defiende que haya vida en este planeta Algunos le toman por loco, ya que es imposible casi sea, quizá por alcanzar temperaturas máximas de 500 grados, aunque él se defiende con pruebas fotográficas Para meter al espectador en sintonía, en los años 80, la Unión Soviética lanzó al espacio la zona Venera 13 para investigar la superficie del planeta, en la que aguantó solo 127 minutos antes de desintegrarse Leonid destaca tres objetos en las fotografías de la Venera La primera figura sería un disco, que cambia de posición alargando su tamaño y que tiempo después dejó paso a un objeto brillante Le seguiría un trapo negro, cercano a los 60 milímetros de altura, que envuelve uno de los soportes de la sonda y termina desapareciendo sin dejar rastro en otras imágenes Y termina con, posiblemente, la más inquietante, la del escorpión Leonid asegura que el alacrán, como así lo llama, se libera de la capa de tierra que lo cubre, dejando al descubierto figurado Es el objeto más criticado, ya que muchos ven en esto un fallo de óptica de la cámara y no un animal Habrá que esperar a lanzar otra sonda a Venus para confirmar si verdaderamente hay vida en el lucero del alba La NASA localiza más de 4.000 asteroides en el sistema solar con un tamaño superior a los 5 metros Aunque, hipotético, si chocaran contra la Tierra, aseguran que sus características serían muy peligrosas para el planeta Ya que no se desintegrarían en la atmósfera También lanza un aviso Para diciembre de este año, coincidiendo con el solsticio de invierno, prevén una fuertísima tormenta solar que duraría hasta enero Aseguran que la magnitud de la actividad solar provocará daños en los sistemas de telecomunicaciones Que afectaría, además, a diversas regiones del Ecuador ¿Tormentas solares coincidiendo con el 21 de diciembre? ¿Tendrá algo que ver con el fin del mundo que pronosticaron los mayas? Estaremos atentos ¿Alguna noticia más? Pues sí, los internautas interesados en el espacio están de enhorabuena La NASA ha publicado en la web del Lunar and Planetary Institute varias de las fotografías y vídeos realizados durante las diversas misiones a Apolo Además de destacar las famosas imágenes del Apolo 11, con Neil Armstrong pisando el sol lunar, conocidas por todos El misterio se hace eco en este archivo Un vídeo subido a esta página, filmado por los astronautas del Apolo 7 Desvela un objeto volador no identificado, girando como si fuera un boomerang a la derecha del vídeo 40 años después, nadie de los que participaron en aquel proyecto sabe aún qué era aquello La Apolo 14 puede ser una de las misiones más destacadas Una instantánea sobre la Luna, sin aparentemente nada a destacar Hasta que el espectador se fija en una lágrima azul celeste sobre el cielo espacial Donde no debería haber nada, salvo oscuridad No fue un hecho aislado En varias fotografías de esta misión sale esa lágrima Cuando pasaron por la cara oscura de la Luna para regresar a la Tierra Obtuvieron también las imágenes de algo sobrevolando la Luna Siguiendoles muy de cerca Aunque publicada, nadie ha alzado la voz para confirmar de qué se trata A pesar de ese aperturismo de la NASA, aún quedan muchos archivos por desclasificar Tal es como las conversaciones entre Neil Armstrong y Houston Sobre la supuesta apariencia extraterrestre de la Luna O el misterio que rodea a la fallida Apolo 18 Efectivamente, si algo hay que la experiencia me ha enseñado Es que todo lo relacionado con los viajes espaciales está acompañado siempre por lo de misterio La NASA ¿Nuestra es algo más del espacio exterior? Sí, tenemos una última noticia Relacionado sí y no Con la Alerta OVNI Celebrada el pasado fin de semana en Valladolid Organizada por nuestros compañeros de Milenio 3 De la cadena SER Fue un éxito Seguido por muchos seguidores de lo desconocido en toda España Desde Área 52 Le damos la enhorabuena A nuestro querido Iker Jiménez Amigo de este programa Por el éxito de convocatoria Y ya que estamos Le animamos a que vuelva al programa Para charlar con nosotros del misterio Muchas gracias John Efectivamente, será un placer tenerle de nuevo con nosotros Desde aquí, si nos está escuchando Que me consta que lo hace Le invito a que vuelva a compartir con nosotros un trocito de su tiempo Y ahora nos vamos con un tema de lo más escabroso El llamado Cine Maldito Y aquí le tenemos recién llegado de la redacción Sergio Moreno Sergio, buenos días Buenos días, Aroa Cuéntanos, ¿por qué nos tienes preparado algo especial, no? Un paseo por todas aquellas famosas cintas que nos han quitado el sueño alguna vez Como recordaréis, en nuestro espacio de cine durante el pasado programa Dimos un glamuroso paseo por los Oscars Bien, pues el cine sigue siendo un fiel aliado de Área 52 Sin embargo, el paseo que vamos a dar hoy es algo más truculento Más oscuro, me temo Y es que vamos a dedicar este espacio al cine de terror Y especialmente a la leyenda negra que lo rodea Las películas pertenecientes al llamado Cine Maldito Son aquellas rodeadas por sucesos que podríamos definir como poco comunes Accidentes inesperados Muertes en sospechosas circunstancias Sucesos extraños en general Desde luego, el tema da muy mal rollo Hablamos de tres leyendas negras Tres películas muy concretas Películas que no solo han dejado huella en la historia del cine Sino que han llevado su aura de terror más allá de la pantalla ¿Queréis saber cuáles son? Pues vamos allá 1973 El exorcista Sin duda, uno de los mayores hitos del cine de terror No podía faltar en nuestra lista de películas malditas Los sucesos extraños comenzaron la primera noche de grabación Cuando los estudios comenzaron a arder misteriosamente Retrasando el rodaje varias semanas Poco después de su estreno Falleció el actor irlandés Jack McGoran Tras firmar la muerte de su personaje El director llamó incluso a un sacerdote Para que diera su bendición a todo el equipo de producción Aunque sin duda la muerte más misteriosa Fue la de Mary Jure La protagonista de la versión teatral del exorcista Que murió de forma extraña la misma noche del estreno Todos conocéis también esta película, ¿verdad? 1982 Uno de los misterios más afamados del cine Fue el de los sucesos que acontecieron a los actores de la película Poltergeist Hedder O'Rourke Que interpretaba a la pequeña Caroline Murió con 12 años a causa de una enfermedad estomacal Dominic Dune Cuyo papel era la de la hermana mayor Moría estrangulada a manos de su pareja Julian Beck Moría poco después de aparecer en la segunda parte de la saga En la que hacía de cura Will Samson Que interpretaba a un brujo Moría también al poco tiempo de estrenarse la segunda parte del film Fueron cuatro en total Los protagonistas que murieron tras el rodaje El edificio Dakota en Central Park Fue elegido por Roman Polanski como escenario para rodar gran parte de la película La semilla del diablo Un año después, su esposa embarazada muere a manos de una secta satánica encabezada por Charles Manson Los asesinos escriben Helker Skelter en la pared con sangre de las víctimas Se trata del título de una canción de John Lennon 12 años después, este es asesinado en el mismo lugar del rodaje Todos los asesinos afirmaban oír voces y hablaban de una misión Podríamos continuar nuestra lista Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee Muere por un supuesto disparo accidental durante el rodaje de la película El Cuervo El encargado de los efectos especiales en la película La Profecía Tuvo un accidente de coche un viernes 13 en el kilómetro 66 de la autopista Uno de los trabajadores de El Mago de Oz se suicidó en pleno rodaje Vaya, ¿es cierto lo que dicen de que la realidad supera la ficción? Desde luego, lo que es cierto es que este recurso de la historia detrás de la película Es muy utilizado en los films de terror actuales Se trata de llevar al espectador más allá de la propia película Ejemplo de ello son films como El proyecto de la bruja de Blair o Paranormal Activity En la que muestra al espectador la ficción como si fuese realidad Presentan a los personajes como reales Incluso hacen creer que mueren de verdad Es increíblemente insólito el alcance que tiene este género en la actualidad Y cada vez más La verdad es que me has dejado impresionada con este reportaje Muy interesante y muchas gracias por habernos hecho este largo recorrido por la historia negra del cine Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de terror con vosotros Bien, y ahora pasamos de películas de misterio A una experta en historias que bien podrían inspirar una de las películas de las que nos ha hablado nuestro compañero Tenemos el placer de contar hoy con la presencia de una experta en el mundo de lo paranormal La integrante del grupo Epta Y con reconocido prestigio entre los profesionales del misterio Laura Redondo